Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de pasar con el propio vídeo de hoy Os traigo una noticia para todos los que jugáis en Playstation Que os va a encantar Resulta que Playstation ha sacado su propia tarjeta Gamer con ventajas Exclusivas para Playstation Estas tarjetas que estáis viendo aquí ahora mismo son los 6 Diseños disponibles que tenéis Ahora mismo, y he de deciros que es una tarjeta que no tiene Ni comisiones ni permanencia, vale, que es un dato Que hay que tener muy en cuenta, y me dirás Vicens, que pasa si me saco esta tarjeta, que beneficios Te da, pues bueno, en primer lugar deciros que Cuando os gastéis vuestros primeros 20 euros Vais a tener 3 meses de suscripción a Playstation Plus totalmente gratuitos, o podéis Elegir un juego digital a elegir al hacer Vuestro primer gasto superior a 20 euros Además también deciros que es la única tarjeta que os devuelve Dinero en forma de crédito de PSN Yo como estáis viendo gente, tengo el diseño de Assassin's Kid Odyssey, este marzo ha salido y hasta el 13 De abril tenéis la siguiente oferta Si elegís esta tarjeta, básicamente lo que ocurrirá Será lo siguiente, al gastaros vuestros primeros 20 euros con esta tarjeta Recibiréis 6 meses de Playstation Plus gratuito, medio Maldito año, recibiréis también el Juego Assassin's Creed Odyssey, que es este Que estáis viendo aquí, y encima para colmo recibiréis 20 euros de crédito en PSN Todo esto al gastaros vuestros primeros 20 euros con esta tarjeta, eligiendo Este diseño. Ya por último, si en el código promocional Ponéis promo 20, vais a Entrar en el sorteo de 3 figuras kit Proleccionables exclusivas de Assassin's Creed Así que no me enrollo más chicos, a mi me parece una oferta Espectacular, os dejo con el vídeo Un besazo a todos y nos vemos en el siguiente, chao Hace unos días os subí un vídeo reaccionando al mejor dúo actualmente de Mando Y uno de ellos, como sabéis, era Wolfy Este chaval, que la verdad es una bestia con Mando El otro día me metí a su directo y vi que estaba jugando con una nueva resolución Para el que no sepa lo que es la resolución en PC se puede cambiar, ¿vale? Se puede poner un poco más estirada, menos estirada, se puede cambiar un poco lo que ven siendo los gráficos, por decirlo de alguna forma Y estaba probando una nueva Esta resolución se está poniendo muy de moda en los pros y dije, hostia, ¿por qué no la probamos? Así que en el vídeo de hoy hemos probado esta resolución Cambia bastante, quizás en la imagen no se nota mucho, aunque lo vais a notar Pero a la hora de jugar se nota bastante, se ve todo más anchito y es diferente Creo que es un vídeo muy interesante, vamos a ver cómo me fue la partida Espero que os encante, suscribiros al canal, dejar un like, me gusta Y ponedlo en los comentarios si vosotros os la vais a cambiar Para hacer el ataque un máximo, un máximo Obviamente una de las consecuencias de tener esta resolución es la siguiente Como estáis viendo en el programa de grabación Ahora mismo se queda una franja negra A la derecha, que es la resolución nativa ¿Qué pasa? Que no puedo grabar este vídeo con la franja Lo que tenemos que hacer es estirar la resolución Y como vas a ir viendo, se va estirando el personaje ¿Vale? Así es la resolución que están usando los pros en el propio juego No es una diferencia abismal Pero se nota un montón, lo que es la anchura de los personajes Ellos la llevan para disparar mejor a la cabeza Para poder ver los cubos de una forma más extensa Y básicamente para ser más otakus Eh, cae gente aquí, bro No cae nadie Quédate tú la parte derecha, tío, y yo me quedo todo esto Y yo me quedo de decir, así luteamos todo rápido los dos ¿Vale? Y vamos a agencia súper rápido ¿Pero hay gente o no? No Ah, vale, por eso Por eso te lo digo Esto, dame esto, perfecto Uf, quiero la táctica azul esa de ahí, ¿eh? ¿Por qué la has dejado, bro? Porque tengo pampa azul Ah, la prefieres la pampa azul, perfecto Bro, déjame los minis que vamos para la agencia ¿Cuántos hay, dos o uno? Dos Debería haber gente, ¿no? ¿o qué? Bastante Nos transformamos y vamos, ¿vale? Sí, obvio Sí, sí Están curándose con maquina de venda Lo sé, lo sé Esos sí que están jodidos, ¿eh? Odio la música ¡Tir-ting! Vente, pero, pero vamos Transformate Vamos totalmente juntos Espérate, voy a pillar el cofre este rápido Un segundo Para que haya aquí Vente por aquí en medio Vente, vente Voy Vente, vamos a ver si está abierto ¿Está abierto? No lo sé Yo te sigo, bro, para el... No está, no está Cuidado Silencio Shift, shift Subo, subo, subo Subo, subo, subo Silencio ¿Están bajo? Tú subes ¿O está arriba? Voy, voy contigo, voy contigo Están abajo, ¿eh? Están abajo, ¿no? Ah, que acaban de abrir, acaban de abrir, eh Joder, tío ¿Qué es lo que somos unos simios? Tira piñas Necesito que, necesito que me abra Silencio, silencio ¿Unos crackles? De hecho, están muertos Muertos No, no Let's go Joder, bro Muy buena, bro Esta partida me quedo yo en Midas Que yo soy un mono, chaval Y a ver cómo juego yo como un mono Vamos a tirar esto por aquí Perfecto Buah Madre mía, niño También te tengo que decir que es muy injusto caer en la agencia, ¿eh? Porque, o sea, en plan, que te maten es muy fácil, ¿sabes lo que te quiero decir? Tú, pídate la minigana, me caso ¿Dónde está? Está aquí fuera Y spameamos a muerte en Tentambor y minigana Tengo lanzadera, ¿eh? Ahora es el momento de rusiar, brother Vamos de más inflados, ¿eh? ¿Tienes lanzadera tú también? Sí Ya, 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 aquí A ver si vemos gente Buena un poco Helicóptero aquí, helicóptero aquí Aterrizar, aterrizar Aterrizar en el tejado Aterrizar en el tejado Y lo reventamos Lo reventamos así que perdan el high ¿Están abajo? Hostia, ¿no? ¿Cómo cae eso? Sí, tío El tío, el puto bot El puto bot no para dispararme a muerte, bro Reventadísimo uno, eh, que la ha quedado Me han tirado abajo del todo Tío, el puto bot de mierda, bro Puto asco de juego Está tirando, está tirando a muerte, eh Muerto Bueno Mira Voy No le veo No le veo Esto está aquí, fuera ¿Cuándo vende conmigo? Me ha quedado un puto bot, tío Vale, 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 perdón Voy Qué asco, hermano No puedo agachar No puedo agachar Blanco Bueno, bro Locura, tío La peña, hermano Uf Qué loco, tío Tú, te lo prometo Estaba pegándome con el pavo Y los bots Ha sido increíble Lo que me han hecho, bro Espara, espara, espara a muerte Espara a muerte Como que se piran, hermano No, no llevan, no llevan Solo lanzadera y les disparamos No, no, no Bro, que locura me parece esto, eh Vente, vente al agua, bro ¿Tú has matado a dos Y no me han contado las kills? ¿Por qué? Llevamos cuatro kills en total, tío Lo que necesito, bro, es... De esto, eh ¿El qué? Yo me estoy viendo de la agencia, eh Que les den por culo, tío Vale, ahora te doy Y match, llevo menos 80, eh Yo también, yo también De match, igual hay que pillar ¿Puedes pillar, por favor, el pesca Se mora o no, no? Mmm, sí Sí, creo que lo puedo pillar Te lo he marcado, te lo marco Yo no me lo puedo tirar Con el click derecho, por favor Pero vente aquí conmigo Ya está Sí, quería pillar la lanzadera Pa' bola Vale, vale, vale Vamos pa' allá Vale, eh Llevamos cuatro kills Aunque a mí me ponga dos Que se ha bugueado Pero bueno, llevamos cuatro kills, bro Y 17 personas Vamos a russear directamente Esta parte, si se gana Tiene que ser el mínimo Con 10 kills, eh Entre los dos Gente ahí, gente ahí, gente ahí Se van a curar, eh, de zona Sí Si no podemos pillar esta Siguiente ¿Spameo? 3, 2, 1 ¿Cómo? Ah, que se da el pez de detrás 44 de mocha ¿What? ¿Dónde están? 22, arriba Subiendo Tianza de la, tianza de la corre No, no, no Me la guardo pa' irnos, cabrón Esta gente se muere ahí Sigue disparando y ya está Yo tengo peces Voy a entrar un segundo O sea, no voy a pushear, eh Simplemente voy a ver Que está ocurriendo aquí Y ya está Y me salgo Se están reventando A ver si les veo Les voy a disparar aquí Que tengo un pez, eh Para meterme ahora de 50 Se están pegando, Carlos, ven, ven Tienen que estar muy tocados ¿Dónde están? Abajo No sé, los he visto Bueno, muertísimo Vamos a pillar los machos Ahora repartimos Eh, bote, bote aquí, bote aquí, bote aquí Me voy a echar un bote aquí Ya me voy yo para allá Y te, y te, vale Pues échate la tuya Tengo lanzadera, eh Si quieres nos juntamos Y pillamos, empalmamos esta con la de Déjamela de spas, por favor Me necesito más Ah, vale Bueno, da igual, me quedo esto Me necesito más, eh Vale, ahora te doy No tenía casi Este pavo, eh Me he hecho un pez Y ya está Pero es que necesitan más Me tienes que dar ahora Pero que tengo 200 y 400 No tengo más Tío, dispara, dispara Están disparando Dispara, dispara, dispara 22 de escudo Hay que tirarlos, hay que tirarlos Vamos a tirar, vamos a tirar Se mueren Están muertos Uno se ha suicidado Me ha dado la kill a mí Buenísimo a mí también Uh, uh Nuestras, ¿quieres? Esperamos por la zona de solvente Que tengo piña Se van No, pero métete en zona Métete en zona No, rusean, Carlos Me rusean, eh Igual les puedo explotar Espérate Espérate, que me puedo tanquear pesca Puedo tanquear pesca Espera, eres tú Espera, eres tú Si se ponen a curarse Les voy a pillar por la espalda, ¿vale? Yo les pido por la espalda 3, 2, 1 ¡Uno blanco! Muerto, 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 muerto El otro, el otro, el otro Tira piñas Sigue, 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 sigue Le meto a Tamor, meto a Tamor Cuidado, cuidado Nos disparan del fondo Nos disparan del fondo Buenísimo Se ha quedado Blanquísimo Muerto Pillao todos los machos y te los doy ahora Sí, 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 te los doy ahora Cúreme, cúreme No Un nuevo blanco Vale, buenísima Me curo aquí, ¿vale? Ahora te doy todo ¡Muerto! O sea, muerto, no, perdón Blanco, blanco Blanco el del bazooka Blanco el del bazooka Blanquísimo, de hecho Vale, qué pesado, tío Subo Subo, sigo subiendo Subo Lamentable Pensaba donde que llevaba también Uno blanco Ahí debajo del todo está blanco Ahí debajo del todo está blanco Ahí dos, ahí dos blancos Ahí dos blancos Vale Muy blanco, muy blanco Lo sé, lo sé, lo sé Muy blanco, bro Muy blanco En plan Falta el otro Muertos Gigi Dale todo En lanzadera, en lanzadera Espera, te, aquí lanza vendas o algo Si yo me voy No, 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 no Vale, voy a hacer una cosa Que no, que no Me tomo el escudo de 50 Tengo peces y tengo una lanzadera Para irme contigo Dame caso Es worth Bro Lo que hay que hacer Para ganar una partida Siempre lo diré Me he dejado los peces Soy gilipollas Soy gilipollas Voy a decir que tienes algo de cura verde No Pues toma, toma Te pido el escudo de 50 al menos Para ti Esto no tenía nada Bueno, es que los hemos matado ahí Carlos, yo esperaría la siguiente zona Me iría de arriba A la vuelta por la montaña Me esquilaría Y si la siguiente es arriba Le lucearía Joder, que he llegado a un puto Voy a gastarles más Sí, sí, sí Gastarles todo 27 a 1 2 de 27 a 1 Vale, ya estoy en zona ya, carrito Ya está, chill Estamos en zona Gente aquí, gente aquí, Carlos Gente aquí Tienen pinta de ser malos Corre, ven conmigo, ven conmigo No, está Llega uno el gancho Voy a explotar al otro Uno se está subiendo con el gancho Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Es que no podemos Buah, qué liada, bro Tienes que juntar conmigo y ya está Vale, voy contigo No dispares aún si quieres No sé si sea muy seguro el tiro, bro ¿Uno muerto? Buenísima Hay que pushar a estos, eh Hay que pushar a estos Nos quedamos todos los mats Estiro, estiro Buenísima El otro bajo, el otro bajo Tengo que pillar el high, eh Sí, sí, pillar el high 70 70 de mocha al de adelante 70 de mocha Hay que estar el cubo este de aquí 70 Se está curando Buenísima Este es muy blanco Este es muy blanco Dale Joder Muy blanco, muy blanco, muy blanco Me tengo que curar Buenísima Me tengo que curar, Carlos Detrás, detrás, detrás No puedo, no puedo Me estoy curando, me estoy curando No me jodas, tío No, 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 pero Buildeame, buildeame Carlos, yo me estoy curando, bro Viene a mí y yo no tengo vida Nada, no tengo que hacerlo yo Déjame Pero overbuldea, overbuldea, overbuldea ¿Y qué hago? ¿Basto todos mis match? No sé cuántos tienes Pero tienes que overbuldear No, pero Hacia atrás Que no te voy a poder salvar ¿No lo entiendes? Que no te voy a poder salvar Van a estar enfabeando y ya está Mirad a su compi ¿Qué puedo hacer? Es que va muy mal ordenado No puedo necesitar un edit, tío Es una... Vale, vale, vale Tiene una tonja Cura ¡Cura! ¡Una gee! ¡Viver me폭! ¡Viver meか! ¡Viver! 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 Gracias por ver el video.